Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué arrojó el parte médico de Biden? En instantes lo revelaremos. Pero antes, amigos, queremos conocer sus opiniones sobre esta noticia. Déjenos sus comentarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá en nuestro canal pueden estar al día con el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que ha trascendido por varias razones. Pues aparentemente Joe Biden se sometió a algunos exámenes médicos de rutina y por ello se dio al poder fugazmente a la vicepresidenta Kamala Harris durante 85 minutos. Todos sabemos que Biden es un hombre de 78 años y por tanto pues su salud no es precisamente la de un jovenzuelo y requiere, amerita con frecuencia realizar algunos chequeos médicos y esto dejó en manos del poder a una mujer por primera vez en la historia de los Estados Unidos y esto de alguna manera acaparó la atención de los medios de comunicación que por supuesto resaltaron que se da justo en un momento de gran impopularidad no solamente de Biden sino también de su vicepresidenta Kamala Harris. ¿Pero qué arrojaron estos análisis médicos? Pues bien, el médico de Biden, Kevin O'Connor, publicó, dio a conocer un memorando en el que se detalla el estado de salud del mandatario. Se señala que fue sometido a una colonoscopia y a pesar de que hubo algunas observaciones se aseveró que está apto para seguir gobernando. Entre las observaciones específicas que realizó el equipo médico se encuentra un paso perceptiblemente más rígido y menos fluido de Biden que finalmente se atribuyó a un desgaste degenerativo de su columna. Lo siguiente fue un carraspeo y una tos durante las charlas que se viene agravando por la edad del mandatario. Además, señala este parte médico que presenta tales síntomas desde hace algún tiempo, pero ciertamente parecen ser más frecuentes y más pronunciadas en los últimos meses. Asimismo, a Biden se le diagnosticó una neuropatía periférica en ambos pies, aunque no se demostró ninguna debilidad motora. Y respecto a la colonoscopia que se le practicó, le hallaron un pólipo de apariencia benigna. No obstante, la evaluación del pólipo se complementará a inicios de la próxima semana. Lo cierto, amigos, es que este estudio, que mantuvo sedado por varios minutos al mandatario de Estados Unidos, lo que hizo fue realmente proporcionar la única vía que ha llevado a Kamala Harris por escasos minutos al poder de los Estados Unidos. Y mientras tanto, muchos estadounidenses siguen preguntándose si en realidad la salud del mandatario es tan buena, pues frecuentemente se ha hablado de tropiezos, lagunas mentales y algunas siestas en medio de cumbres mundiales. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.